Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem desde Aquet Ranch Now. Hoy les quiero dejar un video contándoles varias cosas. Primero las renovaciones en el filial, están habiendo renovaciones en el Barça femenino B, algunas ayer que les contaba y otras que surgieron en el día de hoy. Y también el caso de Markel Suizarreta, porque salió una información de que Markel parece ser que se quiso ir. Así que ojo al piojo con esto, vamos ya mismo con todo. ¡Salió una información en el diario El Periódico y ahora está también en Sport. Esta es una info que saca Laia Bonals Ruiz, que cuenta que Markel Suizarreta quiso dejar el puesto de director deportivo. El titular en Sport es Markel Suizarreta, arquitecto del Barça femenino, pidió irse antes de ganar la Champions. Markel, recordemos quién gestiona la plantilla del Barça femenino, quién craneó tantos fichajes geniales. Estamos hablando de Markel, tuvo bajo su tutela a Xavi Llorenz, Fran Sánchez, Luis Cortés y ahora Aljona. Toda esta hegemonía futbolística del Barça femenino tiene mucho que ver con el trabajo que viene haciendo Markel. Así que ya les digo chicos que a mí esta información me dio panic attack cuando la leí y ya les voy a contar en detalle todo. La información cuenta que unos días antes de la final de la Champions, Markel pidió que se rescindiera su contrato, que a final de esta temporada se rescindiera su contrato. El club no lo aceptó remitiéndose al abono de una cláusula que estaba estipulada en el contrato. Sus razones serían que parece ser tiene interés en encabezar un proyecto de fútbol masculino. Por otra parte habría incomodidad por la política de recortes, ya vamos a hablar de esto. Y lo que más me preocupa a mí, las injerencias por parte de la directiva. Por lo pronto les cuento que Markel ha reconsiderado su posición y se mantiene por ahora en el cargo. Esto lo contaba Diario Sport. De todas maneras, tengamos en cuenta que pareciera ser, según cuentan, que esta no es la primera ocasión en la que Markel pidió salir. Porque nos contaba al Diario Sport que hubo una situación parecida que se dio en el año 2021. Que Markel finalizaba contrato y había decidido marcharse, pero al final no se fue y renovó por tres temporadas. Yo igual lo que interpreto aquí es que se terminaba su contrato y finalmente renovó. Con lo cual, que si quería irse, pues lo expresó haciendo todo lo contrario. O sea que no sé si me preocupa tanto esta primera vez que dice Diario Sport se quiso ir. Pero con esto de que la información que salió ahora, la verdad es que a mí me preocupa bastante. Respecto de los supuestos recortes, quiero aclarar una cosa. Recuerden que Eduard Romeo dijo que no van a haber recortes en el Barça femení, porque además es autosustentable. Lo hablamos un montón de veces. No van a haber recortes en el femenino. Pero lo que pasa es que no se sabe si va a haber un aumento del presupuesto. Y claro, la tarea es muy ardua porque el año que viene, en 2024, hay 14 contratos que vencen. Muchos de ellos que requieren una renovación, entendería yo que al alza, porque son jugadoras que son clave para el equipo. Caso Alexia, Mappy, Patri, Mariona, Paños. Bueno, muchos contratos que se vencen el año que viene. Y que va a ser una tarea muy difícil porque quizás no haya aumento en el presupuesto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pienso yo de esto? Nada, gente. A mí me agarró así como que bastante estrés cuando leí esto. Me tomó por sorpresa y además es una información que me estresa bastante. Entiendo que nadie, absolutamente nadie, es imprescindible en el equipo y en el club. Pero para mí perder a Markel sería algo realmente terrible. Realmente no sé cuánta gente haya que sepa gestionar de esta manera. Que sepa tanto de fútbol femenino. Lo cierto es que igual eventualmente se va a ir porque, como dice la canción, todo termina al fin. Nada puede escapar. Pero lo cierto es que el club intenta retenerlo. A mí realmente me preocupa. Sobre todo porque si el club intenta retenerlo con unias y dientes, debe ser porque realmente lo necesitamos. O porque realmente es muy difícil cubrir su puesto. Digo yo, no sé. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de esto. Pasamos al tema de las renovaciones del filial. Ayer les dejé un video contándoles de la renovación de Laia Martred y de Ona Baradad. Más tarde, una vez que ya subí el video, salió la información de la renovación de Julia Bartel. Y hoy salieron los tweets con las renovaciones de Ari Arias y Mary Munoz. Y además, Berta Adoltra, justo recién, mientras estaba grabando. Así que total de seis renovaciones entre ayer y hoy. Seguro que van a ir saliendo más. Pero bueno, algunas de ellas tenían contrato hasta el año 2024. Es decir, que no es que se vencían contratos ahora, sino que es parte de una planificación a largo plazo. Que ya les voy a contar qué pienso yo del Barça. Pero me parece que se está haciendo una planificación a largo plazo muy, muy genial, muy craneada. Entonces, ayer me quedó en el tintero contarles la renovación de Julia Bartel. Última hora, dice el tweet, la jugadora Julia Bartel ha firmado en presencia del director deportivo Markel Subizarreta y del coordinador del fútbol formativo Jordi Ventura, la continuidad en el club en su etapa en el Barça B. De 19 años, la centrocampista suma cuatro temporadas en el Barça. Gran jugadora, tiene mucha, pero mucha calidad. La vi jugar en vivo y realmente me voló la peluca por la forma que tiene de tratar la pelota. Creo que si continúa así su progresión, es de las que pueden llegar a tener nivel para pasar al primer equipo. Ojo al piojo con Bartel, porque yo creo que si continúa así, seguramente llegará realmente muy, muy lejos. Hoy arrancaba el día así. Última hora, la jugadora Ariarias ha firmado en presencia del director deportivo Markel Subizarreta y el coordinador del fútbol formativo Jordi Ventura, la continuidad en el club en su etapa en el Barça B. Fue la máxima anotadora de la primera federación con 18 goles. Ari, que tiene el gol alquilado, sus números hablan por ella y ya sea para hacerse día, para subir al primer equipo, incluso si finalmente termina siendo una salida. El club se está asegurando de tener el control de sus activos. Es decir, Ariarias es claramente una jugadora muy, muy valiosa. Veremos si tiene oportunidad la temporada que viene de probarse en el primer equipo, aunque sea en alguna otra ocasión. Y rodeada de un once titular, un once reconocible, para que Ariarias pueda demostrar todo su potencial. Seguimos porque la jugadora Mary Muñoz ha firmado, lo mismo que dicen todos los tuits en presencia de Markel, de Jordi Ventura, la continuidad en el club en su etapa en el Barça B. La portera ha vivido su tercera temporada en el club. Otra jugadora que pude ver en vivo, la portera Mary Muñoz, tenía contrato hasta 2024, así que otro ejemplo de cómo la consideran importante, realmente mucho nivel. Y es otra jugadora, la portera, que creo que si sigue así con esta progresión, seguramente llegará a tener nivel de primer equipo. El único problema es que en el caso de las arqueras es muy difícil hacerse lugar. Ya lo hemos visto, hay grandes porteros que tienen su oportunidad de brillar cuando el portero titular, de golpe y porrazo, sufre algún contratiempo. Lo vimos con el Divo Martínez en Argentina, lo vimos con Van Doncelar, la arquera de la revelación de la Eurocopa con Países Bajos. Entonces, claro, hay muy buen nivel en porteras y es difícil a veces poder hacerse un sitio. Así que esperemos que Mary Muñoz también tenga la oportunidad de demostrar su gran potencial. Están también las hermanas Font ahí, está Cata, así que vamos a ver, es una gestión muy difícil, pero sinceramente creo que si tiene oportunidad va a poder demostrar el nivel que tiene. Por último y lo más reciente, la jugadora Berta Doltra ha firmado en presencia del director deportivo, plin, 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 todo lo que ya saben, la continuidad en el Barça. La defensa de 19 años es una de las residentes de La Masía. Así que nada, gente, felicitaciones a Bartel, Arias, Doltra y Muñoz por sus renovaciones con el club. Les deseamos muchos éxitos y queremos que sigan creciendo como lo están haciendo. Muy bien también por el Barça, bien por el club que está haciendo muy bien las cosas. Les confieso que acabo de chequear recién la cuenta de Twitter del Barça por si anunciaban otra renovación más mientras estaba grabando esto. Pero bueno, nada, gente, se nota que hay una gestión muy a largo plazo del futuro del Barça, del tema cantera, del pasaje entre el filial y el primer equipo. En caso de jugadoras que suban para ser cedidas, que sean después una salida o que casos más inusuales, pero si pasaran directamente al primer equipo, bueno, sea cual sea el futuro de las jugadoras que están renovando, todas son cosas positivas porque nutrirle tu cantera para tener directamente las jugadoras en el primer equipo es fenomenal. Subirlas para cederlas y que agarren experiencia eventualmente volver al primer equipo también es genial. Caso Claudia Pina, sin ir más lejos. Y el último caso que uno pudiera decir el más triste si se quiere, tampoco está mal porque hay jugadoras que tienen mucho nivel, quizás no tienen espacio en el primer equipo y terminan siendo una salida y terminan siendo, si con contrato vigente, una venta, por así decirlo. Sería como esto, exportar, producir y exportar, si se quiere, talento. Con lo cual, en todo caso, está muy bien, a mí al menos me parece muy bien lo que está haciendo el Barça femení. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de esto, cuál de todas las renovaciones que salieron entre ayer y hoy del filial es la que más les entusiasma. Y nos vemos más tarde en el directo en Las Pibas al Mundial con Carla Mileo. Hoy nos toca el grupo F, Francia, Jamaica, La Canarinha y Panamá. Así que no se lo pierdan, les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Ah, y no olvidé decirles, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Pueden hacer un aporte solidario con el botón de gracias. En la descripción del video está explicada las maneras que tienen para apoyar el canal de FLEPE. Ahora sí, les mando un abrazo enorme. Chau, chau.